Ah, un placer. ¿Cómo te llaman? María Ángel. Ah, María Ángel, mi niña. ¿De dónde eres? De Venezuela. María Ángel, ¿por dónde me contactaste? Portito. Ah, Portito. Y María Ángel, ¿qué tiempo tienes jugando Free, mi niña? Creo que ya como un año. ¿Qué nosotros hacemos en la familia? Hacemos la diferencia, ayudamos a la comunidad a no ser tóxicos. Así es, mi niñita. Y cuéntame, María Ángel, ¿por qué quería conocerme? Porque vi tus videos y de verdad me gustó lo que haces. ¿Y qué nosotros hacemos en la familia? ¿Realmente? Hacen la diferencia y ayudan a la comunidad a no ser tóxicos. Así es, y te puedes chequear tu correíto, mi niña. Bueno, de verdad agradecida con usted porque es mi primer pase. Nunca lo había tenido. Y me siento muy feliz con él. De verdad. Muchas gracias. María Ángel, ¿cómo te sientes con tu primer pasecito bulla? ¿Por qué tu primer pasecito bulla? Sí, súper feliz, contenta, agradecida con usted. Bueno, lo que te voy a pedir a cambio es que ya no vas a ser tóxica. ¿Qué te vas a portar bien con tu papá y tu mamá con Dios mediante? Ya no vas a ser tóxica y me vas a portar bien con mi papá y mi mamá, Dios mediante. Bien, mi niña. ¿Qué, nada? Espero que disfrutes tu primer pasecito bulla aquí en la familia. Y seguimos gracias a Dios haciendo la diferencia, ¿sí? Sí. Bueno, chicos, espero que hayan disfrutado el video. Recuérdense, si quieren ser parte de la familia, aquí está la información en perfil de Free Fire. Solamente tienen que seguir los pasos para nosotros ayudarte, grabar conmigo y ser parte de la familia para seguir haciendo la diferencia. Así que muchísimas gracias de todo corazón a la gente que apoya. Y nada, seguiremos a pesar de toda la situación que pasemos, seguiremos con la gracia de Dios ayudando a la comunidad, ¿sí? Así que ya saben, chicos, eso ha sido todo por el momento. Que Dios me lo bendiga. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.